Bueno, entonces como resumen, el funcionamiento de lo que es nuestro sistema vía celular es a base de llamadas, va a tener lo que es un número y dependiendo el número de llamadas que reciba, colgando en lo que es el primer tono, va a ser la acción que va a realizar. Aquí en este caso tenemos que si le realizamos una llamada y colgamos cuando termine el primer tono, nos va a mandar ya hasta el estado de los sensores o la posición de GPS, si es que lo cuenta. Si le hacemos dos llamadas, va a activar o desactivar lo que es el sistema sin necesidad de presionar lo que es el botón de modo. Esto es básico ya que por ejemplo si el coche está cerrado y nosotros vamos a entrar, pues obviamente a él, le tenemos que hacer o hacemos una llamada y entramos entre los primeros 40 segundos y presionamos el botón de modo para que se desactive o ya sea de que le marquemos las dos veces para desactivar lo que es el dispositivo. Y si, por ejemplo, está programada para que se pague con tres llamadas, bueno, le tenemos que llamar tres veces y el coche se detendría o podremos activar algún relevador que esté programado. Bueno, a continuación es la demostración acerca de la alarma automotriz utilizada vía celular. Bueno, rápidamente una descripción de lo que sería la alarma instalada en su unidad. Sería botón de modo, botón de pánico y un LED que nos indique el estado que va a parpadear medio lento como ahorita en modo de stand by o desactivada y ahorita que la activemos va a parpadear más rápido. Tenemos lo que es este LED que nos indica que la corriente está continua en el automóvil y este LED nos indica lo que es el cortacorriente que se va a activar cuando la alarma estando activada se abra la cajuela o alguna puerta y se va a apagar el LED de corriente y va a prender el LED de cortacorriente. Tenemos nuestro celular que está enlazado a lo que es el sistema del equipo en el cual vamos a ver que le llegan los mensajes de texto. Bueno, rápidamente vamos a ver que el cambio de modo manual vamos a presionar el botón una vez, dejarlo presionado vemos que para perder el botón nos indica que entró en modo de espera aproximadamente 40 segundos va a esperar el dispositivo el número de señales para realizar una acción ahorita va a cambiar a modo de alarma activada bueno, ahorita nos están llegando los mensajes que están predeterminados que nos indican cuando la alarma está activada se ve borroso pero ahí dice alarma activada y podemos ver como el LED está parpeando más rápidamente bueno, entonces suponiendo que este es nuestro vehículo ahorita que se active lo que es la alarma al abrir la cajuela nos va a mandar el mensaje específico con cajuela abierta en este caso si abremos la puerta nos va a mandar puerta abierta y en el caso que ustedes quieran personalizar más sensores pueden poner el de cofre o el de la guantera o algún otro siempre y cuando soliciten su sensor bueno, entonces vamos a abrir la cajuela vamos a ver que la sirena va a sonar y se va a prender lo que es el cortacorriente como pudieron escuchar suena la sirena y el cortacorriente se activó y la luz del cortacorriente se apagó nos indica pues que el vehículo ahorita no se puede prender y bueno estamos esperando que lleguen los mensajes aquí ya nos llega lo que es el mensaje de cajuela abierta nos llegan dos porque así está predeterminado pero nos puede llegar uno, dos, tres o cuatro los que el cliente quiera y para desactivarla manualmente vas a presionar el botón de modo lo presionamos y inmediatamente vemos vemos de que ya este se desactivó el led de corriente vuelve a prender el de cortacorriente se apaga y esperamos el mensaje de confirmación de que la alarma sea desactivado ahorita nos llega uno y ahorita nos tiene que llegar el otro este es el segundo mensaje de confirmación y bueno entonces así queda otra vez lo que es el sistema desactivado vemos de que el led vuelve a parpedar más lentamente en su caso si se hubiera abierto lo que sería la puerta nos hubiera mandado mensaje de puerta abierta y bueno la ventaja de nuestro sistema es de que los mensajes son personalizables ahora a continuación les voy a enseñar de que forma podemos apagar nuestro vehículo por medio del celular imaginemos que ahorita el automóvil yo iba arriba de él, me bajaron y el coche se va entonces yo puedo marcarle ya sea de mi celular o de un teléfono público o de cualquier teléfono le voy a marcar a lo que es el número de nuestro sistema que obviamente ustedes lo tienen que saber bueno entonces viendo lo que es la corriente que está continua y viendo obviamente que el led está en modo de espera o sea la alarma no está activada le vamos a marcar a lo que es el sistema y vamos a colgar está configurado en que sonando una vez se apaga vamos a escuchar el tono ahí se terminó el tono colgamos bueno obviamente nosotros no vamos a ver pero el sistema ya se dio cuenta de que entró una llamada y como está programado con un simple tono pasando 40 segundos se va a apagar el coche ustedes van a ver como se va a cortar la corriente y va a sonar la sirena bueno ahí obviamente si hubiéramos ido arriba del coche hubiéramos este obviamente visto que se apaga el vehículo empieza una la sirena y este y así bueno comprobamos de que sin presionar ningún botón se apagó el vehículo simplemente con el celular y además nos envía lo que es el mensaje de texto que la corriente ha sido desactivada una vez que nosotros lleguemos al vehículo que está con el corta corriente activado nada más basta llegar y presionar el botón de modo y la corriente vuelve a su lugar y ya y ya y ya y ya y ya